El Estado de Emergencia El Estado de Excepción cesa la vigencia de los derechos de los guatemaltecos en las áreas donde sea aplicado a través de un Estado de Prevención, Alarma, Calamidad Pública, Desitio o Guerra. El Gobierno guatemalteco, a través del Decreto Gubernativo 06-2013, ordenó el Estado de Sitio en dos municipios de Jalapa y dos de Santa Rosa. El artículo 19 de la Ley de Orden Público establece que en un régimen de sitio, las autoridades militares de Guatemala pueden intervenir o disolver cualquier entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica. Además, el Estado de Sitio permite la detención de toda persona sospechosa de conspirar contra el Gobierno y alterar el orden público sin necesidad de una orden judicial. Repeler o reprimir con medios defensivos u ofensivos necesarios cualquier acción individual o colectiva, contraria a las disposiciones que manda la Ley de Orden Público. Los conflictos y enfrentamientos que se generaron tras la actividad minera en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, dejaron huellas sociales sin precedentes e indelebles. Un policía fallecido, al menos 10 resultaron heridos, 23 de ellos estuvieron secuestrados, unidades de la PNC destruidas, robo de armas de fuego de los agentes, enfrentamiento entre los bandos, pobladores lastimados. Se evidenció irrespeto por la autoridad, se violentó el Estado de Derecho, se pisoteó el orden público y fue necesario que el Gobierno ordenara el Estado de Sitio para retomar el control de los cuatro municipios en anarquía. Buenas noches, con esta nota que despierta a muchas opiniones, hemos iniciado nuestra emisión de hoy. Quieres, buenas noches. Muy buenas noches, iniciamos. Tras decretar el Estado de Sitio en cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, en el primer día se obtuvieron resultados positivos, dejando 14 capturas y armas de fuego incautadas en las diferentes comunidades de los lugares. El despliegue de las fuerzas de seguridad en los cuatro municipios que se encuentran bajo estado de sitio comenzó esta madrugada. Agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército Nacional y fiscales del Ministerio Público, fueron desplazados a los puntos estratégicos para mantener el orden en las zonas de mayor conflicto. En menos de 24 horas, se realizaron 53 allanamientos, haciéndose efectivas 14 capturas de más de 30 órdenes que fueron giradas por los juzgados correspondientes. Todos están acusados de formar parte de una estructura del crimen organizado por el manejo de armamento de grueso calibre. Yo puedo decir que sí, desde el punto de vista, como les digo, que para capturar a 23 policías de las fuerzas especiales policiales, secuestrarlos, inmovilizarlos, robarles el equipo, papulearlos, herir de gravedad a cinco y matar a uno, eso tiene que tener un grado de organización muy elevado porque nadie podría hacerlo por sí y para sí. En este momento, el panorama que se presenta dentro del marco del estado de sitio dictado por el organismo ejecutivo, permite al Ministerio Público profundizar más las investigaciones en razón de las personas que están vinculadas a hechos delictivos. Los detenidos son vinculados a los constantes actos vandálicos por la supuesta oposición a la mina San Rafael. A lo largo de las diferentes carreteras que atraviesan los cuatro municipios, se pueden observar puestos de registro, donde cada uno de los vehículos que ingresa y sale del lugar es revisado minuciosamente. Autoridades de gobierno afirman que en el lugar existe la incursión del crimen organizado. De que esto va más allá de una simple protesta que se pudiera hacer por una actividad minera. Que aquí hay otro fondo porque no puede ser que anden fusiles AK-47 en manos de cualquier guatemalteco que quiera hacer una protesta. Como parte de los operativos se logró también el decomiso de tres armas de fuego. Sin embargo, la búsqueda del armamento robado a las fuerzas de seguridad el pasado martes continúa. Y según las autoridades a cargo, en las próximas horas se realizarán más allanamientos en otras comunidades. La presencia de los más de 6.000 elementos del ejército y la policía podría ser efectiva durante los 30 días que dura el estado de sitio. Sin embargo, ello dependerá de los resultados del mismo. Opiniones encontradas se perciben en pobladores de las localidades que se encuentran bajo el estado de sitio. Unos ven positivo los operativos y otros aseguran que eso es una medida temporal que al concluir continuarán los actos vandálicos y protestas ya que no se resuelve el problema de fondo. La presencia de los más de 6.000 elementos del ejército y protestas ya que no se resuelve el problema de fondo. La presencia de los más de 6.000 elementos del ejército y protestas ya que no se resuelve el problema de fondo. De lo que ha sucedido, siempre son unos, dos, tres los que traen a esta gente de otros municipios a este lugar. Y ojalá que pongan en manos la conciencia de esta gente que es al contra de San Rafael. No están haciendo nada porque prácticamente cuando ellos se vayan va a volver siempre a las manifestaciones. Nosotros no estamos de acuerdo con la minería porque ahorita a los trabajadores de acá de San Rafael los tratan demasiado mal. Y la gente anda haciéndolo cosas malas, ¿verdad? Es cierto. Anda haciendo cosas malas porque destruir las cosas que están hechas está malo. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Y nueve de los capturados fueron trasladados al juzgado de Barberena Santa Rosa. Quienes declararon su inocencia y manifestaron que en su residencia no existen armas ni evidencia en su contra para que las autoridades los hayan detenido. El estado de sitio permitió la captura de 14 personas, nueve de ellas fueron detenidas en las comunidades de Ayarsa y Las Crucitas, en Casillas Santa Rosa. Todos los capturados relataron que la policía y el Ministerio Público iniciaron a allanar sus viviendas a las seis en punto de la mañana. Lo que buscaban las autoridades con urgencia eran armas de fuego. Porque llegó el Ministerio Público y ellos se dan cuenta que realmente no hallaron nada como decían la gente. Se engañaron ellos, ¿verdad? Sí, porque saben que yo soy un hombre pobre y todo, pero realmente no soy de las condiciones a como me acusan. ¿Qué andaban buscando el Ministerio Público en ese caso? Armas, armas que así, armas. Y ellos se dieron cuenta que no hallaron nada. Con las cinco y media de la mañana cuando están levantando, pero ellos andaban por armas de fuego, no sé qué cosas y así. Pues aquí estamos, dijo, para ver que llamen también los que vinieron a poner esa denuncia. ¿Algún el Ministerio Público, algún tipo de armas o alguna cosa que ellos buscaban? Ajá, no, no, solamente sí. Los detenidos desconocían el motivo de su captura. Todos declararon inocencia. La verdad que no se sabe por qué. Los trajeron sin ningún motivo, sin decirlos por qué ni nada. Sinceramente yo soy inocente a las cosas que supuestamente el Ministerio Público anda haciendo, va. Ya que ellos contaron con una orden de cateo para mi casa y para ver si hallaban evidencias de alguna arma. Bueno, pero no encontraron nada. ¿Qué buscaba la policía? Tres armas, creo yo. Sí. ¿Encontraron en su casa o algún tipo de arma? Sí. ¿Qué encontraron en su vida? Tres armas. ¿Era de su propio veneno? Sí. ¿Y quién le había sacado ustedes esas armas? ¿Estaban con papeles y todo? No, no tenían papel. Todas las personas capturadas en el departamento de Santa Rosa fueron fuertemente custodiadas y traídas por la Policía Nacional Civil al juzgado en Barberena para ser escuchados por un juez. Con imágenes de Aminio Pazante, 13 Noticias, Erick Salasume. Compromiso más allá de la información. Gracias. Gracias. Gracias.